qué pasa chicos máquinas bienvenidos a un vídeo playstation vita como estáis viendo en pantalla que sí que la tengo por aquí hoy os enseñaré cómo instalar el nuevo emulador de dreamcast el flickast que nos ha traído el señor rina gata amante que os enseñaré el post oficial hay que agradecer este hombre que siempre está trayendo emuladores y toda la vaina está en su primera versión una cosita muy muy verde pero que voy a enseñar cómo se instala por si el día de mañana pues la actualiza se puede jugar algo más decente o de forma más fluida ya que es un emulador que no se instala como otros emuladores necesitas varios pasos para poder instalarlo correctamente en nuestra ps vita recordando que este emulador flickast se ejecuta o sea es un core de retroarch y se ejecutará necesitaremos unos un pack de datos de retroarch que tendremos que poner también en nuestra en el almacenamiento ux cero de nuestra ps vita así que nada os voy a enseñar un poquito el tema cómo sería básicamente lo primero es que vuestra consola tiene que estar liberada lo más importante así que si no lo tenéis ya por aquí arriba os está apareciendo ahora mismo un vídeo de cómo lo podéis hacer completo fácil y rápido vale lo primero tenemos que hacer nuestra ps vita obviamente como veis tengo los plugins tengo plugins yo activado o sea tenemos la consola como digo liberada también estoy utilizando el plugin de sherpy para capturar como veis en pantalla para poneros la ps vita en pantalla este tutorial requiere un o sea llegado a un punto habrá que deshabilitar todos los plugins y nos podré capturar la ps vita así como veis en pantalla ya habrá que hacerlo pues de forma poniendo la cámara encima de la ps vita cosa que no me gusta mucho me gusta más así pero bueno es lo que hay ya llegaremos a ese punto lo primero que hay que hacer ahora es habilitar transferencia de archivos en este caso utilizaremos como nuestro fantástico vita shell de the flow el cual vosotros elegiréis dándole a start la transferencia que vosotros os guste más o ftp o a través del cable usb como queráis yo utilizo ftp le damos a start y le damos a select para que empiece esto a rodar la conexión y nos iremos cagando leches a nuestro ordenador aquí nuestro ordenador chicos vamos a ejecutar el filecilla que es el programa que yo utilizo pues para todas mis consolas fácil e intuitivo y nada en la consola habéis visto que nos pone una ip y un puerto y no lo habéis visto pues lo muestro como veis ahí pone una ip y un puerto pues fácil vais a poner el puerto aquí o sea perdón la ip aquí y el puerto aquí y le daré esa conexión rápida los que tengan este programa lo usen a menudo posiblemente lo tengan guardado como yo aquí pues simplemente le damos un clic y ya tendremos acceso a todo el directorio almacenamiento de nuestra playstation vita vale vamos a abrir la carpetita que yo os proporciono para descargar la abriremos la pondremos a este lado y bueno aquí es muy sencillo vamos a ux 0 vale que lo tenemos aquí aquí vosotros los instaladores los puntos vpk los vais a poner donde queráis yo tengo una carpeta llamada homebrew y los paso ahí dentro vale como veis me va a decir que ya los tengo así que simplemente lo voy a cancelar cancelar y cancelar yo ya tengo los tres aquí dentro vale este de aquí este de aquí y el flicast vale que son estos tres de aquí vamos para atrás estamos a la raíz de ux 0 y entraréis dentro la carpeta ux 0 y arrastraréis estas dos carpetas a la raíz de ux 0 vale yo solamente arrastraré la de packajes porque la de data ya la tengo vale si entráis dentro vais a ver que hay una de retroarch y si yo me voy a data vais a ver que tengo una de retroarch vale ahí está simplemente arrastráis como yo os lo he dicho vale vais aquí entráis a ux 0 y arrastráis estas dos carpetas aquí dentro vale ya que yo el pack de data ya os lo he preparado con las bios necesarias y todo cosa que los desarrolladores no incluyen de acuerdo yo os facilito siempre la vida y recordad que dentro de retroarch una vez pasado vale una vez esté todo pasado vais a data vais a retroarch y creáis una carpeta llamada rooms que también la dejaré aquí creada por si lo deseáis vale rooms ok y nada siempre dentro de room es donde vais a poner vuestros juegos de sega dreamcast yo como veis tengo tres aquí que no proporciono obviamente no una vez hecho todo esto chicos podemos cerrar esto podemos cerrar esto y podemos regresar a nuestra playstation vita tan especial que simplemente vamos a darle a cancelar vamos a ir a nuestra carpetita o sea vais para atrás no vais a ux 0 vais aquí donde tengáis vuestros homebrew vuestros vpk en mi caso homebrew y vamos a proceder a instalar los tres vale flickast o sea los tres que os he dejado ya habéis pasado vamos a proceder a instalar los que serían el flickast el pkg installer launcher y el shark foot vale estos tres nada máquinas una vez instalado voy a repetir serían el shark foot el pkg installer y el flickast vale una vez instalados ya podemos salir de aquí de acuerdo lo que vamos a ejecutar ahora es lo siguiente como veis el flickast está botando y estos dos que son las nuevas también están saltando son estas que acabamos de de instalar estos tres vale ahora hay que ejecutar el pkg installer pero antes de hacerlo necesitamos deshabilitar todos los plugins así que lo podéis hacer a través de vita shell vale renombrando la carpeta tai o yo mi caso entraré a vita shell también vale para que lo veáis desde el ordenador que se ve mejor y necesitaremos cambiar de cámara vale aquí vamos a hacer transferencia de archivos y vámonos un segundo a mi ordenador el cual utilizaré por ejemplo fildecilla vosotros podéis utilizar desde vita shell mismo el administrador vamos a ir a ur0 a carpeta tai que es donde está el config de todos los plugins y vamos a renombrar esta carpeta por ejemplo vamos a añadirle un 5 detrás y ya está vale vamos para atrás nos vamos también a ux0 vamos a carpeta tai y también vamos a añadirle por ejemplo un 6 al final vale y así nos aseguramos que todos los plugins están deshabilitados vamos ya aquí ya podemos cerrar regresamos a nuestra amada psvita la cual vamos a darle a cerrar vamos a salir de aquí vale y la cual vamos a reiniciar ahora nuestra consola porque si veis accedemos aquí accedemos aquí ya ni siquiera tenemos la opción aquí como estáis viendo de hengaku vale o sea ahora tenemos los plugins deshabilitados pero lo que tenemos que hacer ahora mismo es apagar la consola apagamos la consola y os cambio de cámara ya para que veáis pues el resto apagamos la consola vale aquí estáis viendo chicos no es la mayor toma que he hecho pero así lo vais a ver bastante bien una vez reiniciada la consola como digo los plugins están deshabilitados no podía capturar así que lo vais a ver de esta forma ahora nos vamos a ir a la carpeta de ajustes bueno ajustes no primero hay que utilizar la burbuja de hengkore ya que si intentamos ejecutar cualquier homebrew nos va a dar un error si os fijáis como veis error así que no nos queda otra que ejecutar así que ejecutamos aquí le damos que sí y a ver si funciona la primera sí una vez dentro solamente hay que darle a la x en exit nada más vale como veis sale perfectamente ahora si nos vamos a ajustes iniciamos ajustes nos vamos a ajustes de genkaku activar homebrew inseguro y salimos de aquí vale ya podemos salir de aquí ahora si vamos hacia abajo vamos a pacaje installer la ejecutamos aquí nos vamos a ajustes 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 aquí nos vamos a ajust y esperamos a que se instale una vez instalado ok ahora vamos con el segundo que sería el de arriba del todo el orden es muy importante y le damos a la equis le damos a ok y también esperamos a que se instale y nada una de determinado ok y procederemos con el último que sería el de en medio y le damos ok ok y esperamos a que se instale nada una vez haya terminado ok para atrás y ya podemos cerrar esto de aquí y ejecutar la otra aplicación de shark food esto lo que hará es crearnos un archivito en una ruta específica no hacéis nada esto hace un dump de un archivo necesario y sale automáticamente de la aplicación como vais a ver vale he visto y ya está ahora ya podemos ir de vuelta a vita shell y podemos habilitar los plugins así que entramos a vita shell hacemos conexión y nos vemos en el pc aquí en nuestro ordenador habilitamos otra esto lo podéis hacer desde vita shell si queréis eh habilitamos la conexión nos vamos a ur0 borramos la carpeta de tai nueva que se ha creado vale y la que nosotros teníamos que la renombramos la volvemos la volvemos a renombrar como estaba a tai y hacemos lo mismo con la de ux0 vale borramos la nueva de tai entramos aquí y quitamos el 6 y dejamos la carpeta que teníamos también como estaba vale aquí ya habríamos terminado podemos salir ahora ya me dejará capturar la ps vita ya que hemos habilitado de vuelta los plugins así que la pongo en pantalla pero ya bueno chicos una vez quitados ya sea quitadas renombradas las carpetas como estaban de los plugins vamos a verificar que tenemos los plugins activados como veis los plugins todo va a funcionar como estaba ya que no hemos tocado nada y vamos a verificar que la carpetita de homebrew inseguro pues ha quedado habilitada no ya que la necesitamos siempre exactamente está habilitada y nada una vez hecho todo esto ya habríamos terminado ya podemos ejecutar lo que sería flickast vais a ver que se ejecuta el emulador de o sea el retro arch vais a ver como digo es un core de retro arch y funciona desde ahí así que bueno vamos a esperar a que cargue y ahí lo tenemos como está viendo abajo izquierda 1.9 punto 0 flickast viene ya precargado es el único core que hay vale y bueno antes de hacer nada quiero que necesitáis saber ver es ir a ajustes vale vais a vídeo y salida tiene que estar en gl1 si está así viene por defecto ya así que no hace falta tocarlo dejarlo así para que el desarrollador pues dice que hay que estar tiene que estar de esta forma nada y aquí que tenemos que hacer pues vamos al menú principal vamos a cargar contenido vamos a la ruta donde hayáis puesto las rooms cabe destacar que yo os lo he puesto en data retro arch rooms pero lo podéis poner donde os salga del prepucio de acuerdo nada yo lo voy a buscar en un x 0 en data en retro arch y en rooms vale lista y aquí tengo los tres juegos el crazy taxi no es 100% jugable se engancha bastante vale se engancha bastante no es jugable el house of the dead tiene un error ni siquiera se ejecuta y este es el que está de momento solamente puesto como el que sería el jugable perfecto o sea juego que está de color verde así que nada le damos chicos y vais a ver a continuación que carga pues como estáis viendo está cargando ya lo que sería el juego si veis al principio las siglas de bueno del core o sea el logo no de dreamcast también es buena señal significa que las bios están todas bien puestas bueno y como estamos viendo el juego carga perfectamente este juego es el único que se puede jugar perfectamente y recomiendo que cuando utilicéis este emulador tiene que tener como veis yo ya tengo el overclock puesto esto vosotros lo tendréis pues así lo que viene en 333 y aquí viene en 111 lo ponéis aquí y esto lo ponemos aquí en la consola ya estaría haciendo como digo overclock de acuerdo y esto ya lo podríamos cerrar si queréis dejar los frames pues los dejáis y vais a ver que este juego pues sí tiene una tasa de frames bastante alta es fluido y funciona todo correctamente es el único juego que un juego a mí que personalmente pues no me gusta que queréis que os diga pero como veis aquí lo tenemos es un juego que en teoría creo que tienes que ir excavando hasta llegar abajo sin que te mate te aplaste lo que sería la gelatina esta no tienes que ir bajando capas y como veis ahora me ha aplastado y me ha matado para salir de aquí ir a la configuración de los cores no sé si había una combinación para salir de aquí vale si había que pues salir directamente al menú principal dándole al botón playstation o teníamos una combinación que creo que no vale creo que no hemos especificado en retroarch aunque podéis hacerlo de esta forma fijaros salís de aquí entráis a playcast que sería retroarch básicamente y el documento por si queréis cambiar el input vale iríamos a ajustes no me acuerdo exactamente de dónde era vale lo he encontrado sería aquí en ajustes en entrada iríais para abajo donde dice controles teclas rápidas vale entráis aquí y sería aquí combinación de mando para mostrar el menú entráis aquí dentro y seleccionáis por ejemplo una que sea fácil de hacer por ejemplo start más select vale y ya está iréis para atrás podrías guardar la configuración vale yendo pues a guardado aquí aquí o si no me equivoco había otra zona aquí en menú principal y archivo de configuración no sé hay una zona donde lo podíais guardar rápidamente no sé si sea en menú principal archivo de configuración aquí guardar configuración actual le daríamos al círculo vale y ya está y vamos a otra vez a menú principal cargar contenido vamos a ux 0 vamos a la carpeta de data vamos a la carpeta de retroarch rooms y en este caso por ejemplo el crazy taxi para que veáis que los frames se ponen a 20 19 20 y a menos de 30 pues ya no funciona correctamente vale a menos de 30 pues no no es jugable ya lo que sería el el emulador o sea está muy verde es normal está extremadamente verde el audio aquí parece que funciona bien enseguida pero luego en juego vais a ver que la cosa pues cambia bastante no aquí tenemos un buen audio no y toda la vaina pero una vez llegados al punto de jugar es ahí vais a ver los frames que caen vamos a muerte vamos a darle arcade aquí aquí todavía sigue yendo bastante fluido vale en el menú es normal cuando entremos en un juego es cuando va a petar fuertemente vale ahí veis que ha pegado ya el bajón 26 frames vale 37 como veis se quedan 25 y ni siquiera nos estamos moviendo vale el problema viene y además no me acuerdo ni siquiera cómo se bueno es igual para salir del juego como veis start is select al mismo tiempo y ahí ya tenemos el acceso a bueno a cerrar contenido y poder elegir otro juego y nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y como veis funcional no lo es simplemente os he enseñado cómo se instala y habéis visto que la instalación son bastantes pasos no estamos acostumbrados yo al menos en pesevita pues instalar un emulador y que sea un core de retroarch que tengáis que hacer tantos ajustes pues para instalarlo o qué queréis que os diga yo te doy mi opinión preferiblemente todavía esperaría aunque la manera la forma de instalarse posiblemente no cambie lo que sí cambiará será el vpk que se actualice o algunos archivitos dentro del pack de retroarch que se puedan pues también actualizar pero bueno la forma de instalarla ya sabéis si hay nuevos archivos reemplazar archivos de las rutas que habéis visto y eso sería todo espero que os haya gustado chicos si queréis cacharrear pues lo hacéis comentarme algún juego que creáis que funcione y muy importante que no se me olvide es que os dejaré esta página de acuerdo donde vais a poder ver siempre que vayan actualizando la compatibilidad de juegos como está viendo perfecto solamente es el mister driller que es el que yo os he puesto que es el que tienes que ir perforando la gelatina inside para abajo pues ese sí funciona excelente o sea el único juego jugables hay 15 ayer había 11 hoy veo que ya se han puesto un par más pero bueno está en azul son jugables puede tener algún que otro glitche pero son jugables luego ya están los amarillos que ya se fricean o va muy lagueado como sería el caso del crazy taxi que como veis lo han puesto aquí es normal in game pues ya va mal y bueno los que crashean que ni siquiera se ejecutan estos que van definitivamente ya ni los probéis pero en fin habrá juegos que no se han probado que podéis probar vosotros ya que de juegos de dreamcast hay más que todos estos de aquí y no se han probado todavía así que con un poco de suerte a lo mejor encontráis otro pues que que si funcione pero bueno en fin era esto chicos espero que os haya gustado like si fue así y nos vemos en el segundo vídeo en el siguiente vídeo grax ¡Gracias! ¡Gracias!